su nombre vemos que está solicitando verdad ayuda para que su negocito como lo tiene hoy en la calle que es lo que necesita más aquí niña flores una señora que hace tortillas a la orilla de la carretera litoral en frente de la colonia el encanto ella solicita verdad de tu ayuda si tú quieres apoyar la mina es lo más que necesito para poder cerrar y dejar a alguien en especial también que le pueda apoyar si me pueden ayudar para poder ampliar más mi negocio porque un poquito de material para pero si tú deseas apoyarle con lo que desee con lo que tu corazón sienta pues la ayuda va a ser muy bien recibida por niña flor verdad ahí te dejamos también los contactos para que te comuniques si tú quieres apoyar y la lámina está bien deteriorada aunque la verdad le digo que aquí no es mío tengo que estar pagando 30 dólares al mes pero ya le dije mucho así también como este bajo recurso no puede gastelarme la verdad entonces pienso yo pedirle a alguien que me ayude para poder gastelar la lluvia con cuánto tiempo tiene ya de estar aquí con el negocio ahorita hoy compro un mes de estar acá tengo que pagarle a él ahora entonces lo que más solicita usted es lámina para poder dejar sus cosas lámina para poder dejar mis cosas porque así me da miedo que me la vayan a robar pues ella desde tempranas horas desde las seis de la mañana ya se encuentra verdad preparando todo para irse para este lugar verdad donde ella palmea todos los días para la comunidad para que así le vayan a comprar las tortillas también tiene su 20 cita verdad de ropa ella solicita de tu ayuda para poder comprar unas láminas y cubrir ese pedazo verdad para poder dejar sus cositas ya para los demás los clavos todo eso ya ustedes lo pueden conseguir verdad sería que yo lo consigo pero si me echarán a mano también con eso va a pudiera ayudarme bien tiene sus tortillas aquí para la comunidad y aquí viendo tortillas también tengo ropa usada en vez para vender y así me buscan cosas tengo un poquito de cada cosa se encuentra a orilla de la carretera litoral vea sigue sobre la carretera litoral conduce a salvador vea dice bien estaba bueno te estamos mostrando unas imágenes verdad cómo se encuentra la champita que ella pues quiere también cubrir de láminas así que aquí te dejamos el contenido desde qué hora está vendiendo tortillas aquí en la mañana entonces ya la comunidad le avisa también que ya tiene tortillas en tempranas horas como su nombre lo dijo flor vigil bueno hasta aquí con el vídeo dale like y comparte